¿Qué es el beneplazo y tortigada para servirlo? A veces aguantable, otras veces insoportable. Y hablando de insoportable, en una tarde de febrero, con un sol que partía la tierra pasando frío, estaban en la chanquera el Pancho Martín Zarlo y el Walter Riniego por nada. Hablando de las cosas del campo, que la chancha no quedaba preñada, que se le habían amosquillado las gallinas, que una bandada de loro le había arruinado la cosecha y que una bandada de mangangaces le querían anidar en la cumbrera al rancho. Y por allá a lo lejos, más bien cerca, venía Lebelio Ranran arriba de su yegua al chanco, con cara de feliz cumpleaños. No es que el Pancho le dice al Walter, mirá, tenés cuidado vos que sos medio bocajarro, no le vas a decir al hombre que la yegua está flaca porque va a ser pa' problema, porque el hombre la quiere mucho. No, quedó tan tranquilo, le dije. Pásale, Lebelio. Adiós, Don Lebelio. Adiós, Don Pancho. Adiós, Don Lebelio. Adiós, Don Walter. Linda bicicleta, ¿eh?